¡Cocá! ¡Agárralo ahí! ¡No! ¡Dale! ¡Golazo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Chino! 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 ¡Llamó a una ambulancia! ¿Pensás que estás simulando? No, estás sufriendo un paro cardíaco y no vas a sobrevivir si no le haces RCP inmediatamente. Las posibilidades de sobrevivir a la muerte súbita crecen entre dos y tres veces si le haces RCP ya. No dudes, accioná. Pénsalo. Solo con tus manos podés salvar una vida. Vos podés salvar una vida. Vení a la jornada de RCP gratuito el sábado 25 de agosto en Plaza Irlanda de 10 a 18 horas. Donato Álvarez y Gaona. Invita Asociación de Anestesia, Analgesia y Reanimación de Buenos Aires, la asociación médica que se ocupa del bienestar y la seguridad de la comunidad dentro y fuera del quirófano. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!